Hola, soy Javier García y junto con mis compañeros, los catedráticos José Luis San Román y José María Armingol, vamos a presentar el punto de vista del Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad de Carlos III de Madrid con respecto a las aportaciones de la infraestructura en el desarrollo y despliegue de la movilidad autónoma. Los temas que se tratarán en esta presentación son los siguientes. Empezaremos detallando la experiencia del Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad de Carlos III de Madrid en el ámbito de la movilidad autónoma. Posteriormente, se discutirán los distintos niveles de movilidad autónoma para, a continuación, discutir el concepto de Operational Design Domains, crucial en el ámbito del diseño de servicios de transporte autónomo y su relación con las infraestructuras. Y, por último, daremos una pincelada de los retos actuales y necesidades de infraestructura para el despliegue de esta forma de movilidad. El ISBA es un instituto de investigación multidisciplinar en la serie de las tecnologías del vehículo automóvil. Los proyectos relacionados con la movilidad autónoma cuentan con la participación activa del Departamento de Ingeniería Mecánica, a través de su grupo de investigación Mecatran, del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Automática, a través del Laboratorio de Sistemas Inteligentes y del Departamento de Informática, a través del Software Engineering Lab. Las principales líneas de investigación del LSI se centran en los sistemas inteligentes de transporte y, de una manera más concreta, en el diseño de sistemas de percepción y control para vehículos autónomos. La actividad de investigación del Grupo Mecatran del Departamento de Ingeniería Mecánica se centra en cuatro grandes áreas. Las técnicas avanzadas de simulación y experimentación, los sistemas inteligentes de transporte, la dinámica vehicular y control, y la seguridad vial. Por último, la actividad investigadora del Software Engineering Lab se centra en diversas áreas. En primer lugar, en la investigación en arquitecturas de Internet de las Cosas orientadas a automóviles, también en las tecnologías de recogida y análisis de grandes volúmenes de datos y su fusión para la interpretación en vehículos autónomas, y por último, en la verificación y validación del comportamiento de vehículos autónomos, tanto desde el punto de vista de la certificación y homologación, como desde el punto de vista de la aceptación de esta tecnología por parte de los usuarios finales. Entre los proyectos desarrollados por el ISBA en los últimos años, merece la pena destacar este proyecto bilateral Egipto-España para el desarrollo de un vehículo autónomo de propósito turístico para su funcionamiento en la esplanada de las pirámides de Giza. En el vídeo, se puede apreciar la automatización realizada sobre un vehículo eléctrico con capacidad para 12 personas y como éste es capaz de realizar el trayecto planificado en un circuito sin uso. En la actualidad, se está completando la implantación en el vehículo del sistema de control y percepción. En este momento, nos encontramos comenzando un proyecto en el Parque Arqueológico de Segóbriga que se denomina Interprinatik. Este proyecto tiene como propósito estudiar la viabilidad de utilizar un vehículo autónomo para trasladar personas desde el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico hasta las ruñas monumentales. Sobre todo, estará destinado a trasladar personas con distintos tipos de discapacidad física. Asimismo, integraremos las funcionalidades del vehículo con otras de realidad aumentada que permitirá una mejor interpretación de la experiencia en el Parque Arqueológico. Por último, mencionaremos el principal proyecto de movilidad autónoma que desarrolla Lisba en la actualidad, que es el proyecto Cities Timanfalla, que está financiado por el Fondo de Desarrollo de Desarrollo de Canarias y el Vildo de Lanzarote, en concreto a través de sus centros de arte, cultura y turismo. Este proyecto tiene como propósito proporcionar un demostrador tecnológico que realice en modo autónomo la ruta de los volcanes en Timanfalla. Este vídeo ilustra algunas de las pruebas que se han realizado para asegurar que el vehículo funciona satisfactoriamente antes de su desplazamiento a Timanfalla. En concreto, este está relacionado con la prueba de conducción autónoma en una rampa del 18%, que es una de las rampas representativas que nos encontraremos en la ruta de los volcanes. A continuación, pasaremos a discutir el segundo tema de nuestra presentación, que consiste en definir los distintos niveles de movilidad autónoma. Dentro del esquema de movilidad autónoma, los vamos a encontrar con seis niveles. El primero de ellos, que es el más simple, es el que no implica ninguna automatización, es decir, el vehículo no incluye ningún sistema que permita automatizar ninguna de las actividades de la conducción. Segundo nivel como tal, el nivel 1, es aquel que nos permite introducir algunos sistemas relacionados con la conducción asistida. Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son los relacionados con el control de velocidad, la velocidad de crucero, etcétera, etcétera. Segundo nivel de conducción automatizada es aquel que se denomina, que permite automatizar algunas de las tareas de la conducción. En concreto, las tareas de la conducción que se automatizan en este nivel están relacionadas con el aparcamiento asistido, o el aviso de la distancia de seguridad con el vehículo anterior, etcétera, etcétera. El tercer nivel de conducción automatizada es aquel que permite ya una primera conducción autónoma, que se denomina conducción autónoma acondicionada. ¿Por qué? Porque se tiene un sistema que es capaz de guiar al vehículo en sus actividades de control, ya sea aceleración o control lateral. Un ejemplo de este nivel de automatización es el autopilot de Tesla. Sin embargo, es bueno destacar que en España el autopilot de Tesla no está autorizado a circular porque no tenemos una instrucción que permita homologar ese tipo de vehículos. Una de las principales características en este nivel de conducción es que es obligatorio que el conductor tenga permanentemente las manos en el volante y los pies en los pedales. El cuarto nivel de conducción automatizada es aquel que permite al vehículo circular de un modo autónomo por las carreteras sin que el conductor tenga que tener todo el tiempo sus manos y sus pies en el puesto de conducción, sino que permite alguna distracción adicional. Ejemplos de vehículos en nivel 4 de automatización son, por ejemplo, el vehículo de Google, el Waymo, el de Uber, etcétera, etcétera. Es importante resaltar que desde los niveles de conducción asistida 1 hasta el cuarto nivel de conducción totalmente automatizada, la conducción está restringida a algunas circunstancias específicas que vienen indicadas por lo que se denomina operational domain design. Lo que veremos a continuación. Por último, tenemos el nivel 5 de conducción plenamente automatizada que se caracteriza por básicamente dos grandes propiedades. Uno, el vehículo no tiene un puesto de conducción como tal, tradicional, sino que no permite al conductor hacer un override de las actividades de conducción normales. Solamente permite algunas actividades bastante específicas como son, por ejemplo, la parada de emergencia. Asimismo, este nivel de conducción autónoma se caracteriza porque es apropiado para todas las posibles circunstancias de conducción que se puedan dar. A continuación, pasaremos a describir lo que se denomina operational design domain. Cuando se diseña un servicio de movilidad autónoma, es necesario especificar tres grandes elementos. En primer lugar, el operational design domain establece las condiciones de operación bajo las cuales un determinado vehículo autónomo o una de sus partes está diseñado para funcionar. También se define lo que se denomina object-annived detection and response, que básicamente es el modelo que va a utilizar el vehículo para comportarse cuando se encuentra con un objeto, un obstáculo estático-dinámico en el ámbito de su ruta. Y por último, se tienen que definir claramente las maniobras que es capaz de realizar el vehículo. Por ejemplo, incorporarse en una intersección, hacer un cambio de carril, adelantar un vehículo, etc. A continuación, vamos a ver con un poco más de detalle cuáles son los elementos que se incluyen en el operational design domain. Este operational design domain tiene los siguientes elementos. En primer lugar, la infraestructura física en la cual se deben determinar los tipos de carretera, ya sean de un único sentido, de varios sentidos, etc. en la que se va a mover el vehículo, además del tipo de superficies y de las condiciones geométricas de la ruta, ya sea radios de curvatura, pendientes, perantes, etc. El segundo elemento a considerar en un operational design domain son las restricciones específicas de operación del vehículo. En concreto, básicamente se suelen establecer dos elementos. Los distintos límites de velocidad que tiene autorizados el vehículo y en qué condiciones de tráfico puede operar. Dependiendo de la densidad de tráfico, podrá operar o no, dependiendo de la definición operativa del vehículo. Asimismo, se especifican qué tipo de objetos, ya sean señales, otros usuarios de la carretera u otros obstáculos que no sean usuarios de la carretera, tienen que ser contemplados por el vehículo para desarrollar su actividad de movilidad. Asimismo, también se tienen que establecer qué características de conectividad del vehículo con la carretera, del vehículo con otras unidades que circulan por la misma vía, debe contemplar a la hora de establecer intercambios de información entre ellos. Asimismo, se tienen que establecer las condiciones ambientales, ya sea de tiempo, de estado del piso de la carretera o de iluminación, bajo las cuales se debe emplear el servicio de movilidad autónoma. Y, por último, se deben establecer un conjunto de zonas mediante geofencing para saber si existen zonas de la carretera que se encuentran obras y que se tienen que tomar medidas especiales, si vamos a pasar por distintas regiones o estados con distintas normas de tráfico para tenerlas en cuenta cuando se desarrolla la operación o si tenemos zonas de interferencia o de baja cobertura que necesitan tener un análisis adicional de la ruta. A partir del establecimiento de una especificación de diseño operativo, se deberán establecer una serie de mecanismos que permitan interactuar el vehículo con la ruta. En primer lugar, será necesario establecer qué mecanismos irán a bordo del vehículo para facilitar su navegación autónoma. En concreto, se deberá establecer si vamos a tener sistemas de localización y qué tipos, GPS diferencial, Galileo, etcétera, si vamos a hacer un guiado o una prevención de obstáculos a través de cámaras, si vamos a utilizar un LIDAR, etcétera, etcétera. También se deberán contemplar distintos mecanismos para señalización dentro del vehículo y para establecer el vehículo como un sensor que me permita determinar cuáles son las características puntuales de la ruta en cada uno de los momentos por los que él circula. También se deberán establecer una serie de mecanismos que permitan la interconexión del vehículo con las infraestructuras para conocer características estáticas de la misma, ya sea superficie, pedante, pendiente, qué tipo de intersecciones se va a encontrar en la ruta, cómo se tiene que comportar dentro de ellas, si va a haber distintos mecanismos de señalización a los cuales se tenga que obedecer, por ejemplo, con límites de velocidad o restricciones temporales al tráfico, o si va a tener o no carriles dedicados en los cuales solamente puede circular un vehículo autónomo. También debe tener otro tipo de conexiones con la infraestructura que nos va a dar información de las circunstancias dinámicas de la misma, por ejemplo, en qué estado se encuentran los semáforos, si existen señales cambiantes a las cuales tenga que atender u otro tipo de sensores que me proporcionan información puntual de cómo se encuentra la ruta en cada uno de los momentos determinados. Asimismo, los vehículos van a tener que poder acceder a una definición lógica de la ruta mucho más rica que la que se encuentra actualmente, es decir, vamos a tener como siempre un mapa que me va a poder determinar cuál es la ubicación del vehículo dentro de una carretera cualquiera, pero además vamos a necesitar algunas funciones un poco más enriquecidas, como por ejemplo, tener mapas de 3D que me permitan identificar qué tipos de obstáculos son fijos en la ruta, qué obstáculos me estoy encontrando debido a condiciones de la circulación o a condiciones temporales de reparaciones en la misma. Y por último, también voy a tener que necesitar una información lógica dinámica del tráfico, por ejemplo, si voy pasando de un país a otro y si las normas de tráfico varían ligeramente o si me encuentro una interacción con los distintos sistemas inteligentes de transporte que me van a recomendar distintas rutas en función de las circunstancias puntuales. Además, es necesario considerar en la ruta qué infraestructuras de comunicación voy a tener o voy a necesitar para cada uno de estos elementos, ya sea comunicaciones cercanas de tipo Wi-Fi o Zigbee en función de comunicación con sensores o voy a tener otras comunicaciones de más largo alcance que me van a poder facilitar de la interacción del vehículo con información de la ruta que se encuentra registrada en la nube. Y es necesario satisfacer y verificar que esta información, tanto la del entorno físico como la del entorno lógico, sean coherentes entre sí en todo momento. Una vez que hemos descrito cuál es el concepto de Operational Design Domain, vamos a abordar los principales retos y necesidades de infraestructura para el despliegue de los vehículos autónomos de una manera mucho más generalizada. Vamos a analizar estos retos de movilidad desde diversos puntos de vista. En primer lugar, empezaremos con los retos relacionados con los aspectos técnicos, luego los relevantes a los aspectos de las infraestructuras, posteriormente analizaremos distintos aspectos legales y normativos que es necesario contemplar para la puesta en marcha de vehículos autónomos, así como distintos aspectos morales, porque los vehículos tendrán que adoptar decisiones desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que es necesario analizar, y por último, desde el punto de vista de mercado. A continuación, no vamos a hacer una lista exhaustiva de todos los retos que tenemos que contemplar en cada uno de los aspectos que hemos mencionado anteriormente, sino vamos a proporcionar un resumen más o menos aproximado de cuáles son los retos que pueden ser más relevantes en este momento. En el ámbito de los aspectos técnicos, nos vamos a encontrar con que el primero de ellos puede ser un incremento de la capacidad de procesamiento, debido a que los vehículos tendrán que incluir una mayor variedad y cantidad de sensores y, por tanto, será necesario incluir dentro de los vehículos equipos con mayor capacidad de procesamiento. Asimismo, se va a producir un incremento de la complejidad del software embarcado en vehículos, debido a que va a ser necesario fusionar mayor información procedente de distintos tipos de sensores y, por tanto, los procedimientos de aseguramiento de la calidad del software tendrán que ser mucho mejores y más fiables. La ciberseguridad también será un aspecto clave, porque, aparte de evitar que el vehículo sea conducido fraudulentamente por terceros, tendremos que asegurar que las comunicaciones de intercambio de información entre la carretera, la infraestructura y el vehículo son íntegras y no están corrompidas proporcionando información falsa que obliga al vehículo a tomar decisiones erróneas. Desde el punto de vista de la infraestructura, se nos plantean dos tipos distintos de retos. Uno es el poder dotar a una infraestructura nueva de todos los elementos de sensorización y comunicación requeridas para facilitar la comunicación entre vehículos y de los vehículos con la infraestructura. Y otro, que es el más cercano a la realidad en estos momentos, consiste en ver cómo podemos adaptar los servicios de movilidad autónoma a una infraestructura ya existente. Este es el primer caso en el que nos encontramos en el proyecto Cities Timanfaya. ¿Por qué? Porque en la ruta de los volcanes se encuentra en un parque natural en la cual es imposible tener ayudas externas al guiado. Además, es una ruta que se realiza en sentido único, excepto en el tramo de entrada y salida en el parking. Es una ruta muy accidentada, estrecha y con muchos cambios de rasante. Y, además, en el parking se mezclan peatones, grupos, turismos, autobuses turísticos, etcétera, que es necesario tener en cuenta. Y, por tanto, hemos tenido que armar una especificación operativa que permita satisfacer todas estas restricciones de tráfico. Además, es necesario tener en cuenta que en muchos puntos de la ruta tenemos una ausencia total de comunicaciones y una debilidad en las señales del satélite. Por tanto, será necesario establecer mecanismos de comunicación redundante que permitan al vehículo estar siempre conectado y poder disponer de una circulación segura. Desde un punto de vista mucho más general, es necesario que contemplemos como retos para el despliegue de la movilidad autónoma relacionados con la infraestructura tener la disponibilidad de comunicaciones móviles de alta velocidad, baja latencia y alta disponibilidad que permitan implementar de una manera satisfactoria las comunicaciones requeridas por las arquitecturas de Internet de las Cosas que es necesario contemplar. Asimismo, es necesario tener una obtención fiable de información referente a las condiciones físicas y a las condiciones ambientales de la ruta en tiempo real. Asimismo, tendremos que ser capaces de contemplar los vehículos como sensores y que, en función de su paso a través de la ruta, sean capaces de proporcionar actualizaciones en tiempo real de las circunstancias específicas de la misma, sobre todo de las circunstancias relacionadas con el estado de la carretera. Desde un punto de vista relacionado con los aspectos legales, los principales retos que tenemos que tener en cuenta para el despliegue de la movilidad autónoma consiste en el establecimiento de mecanismos actualizados de certificación y prueba de vehículos autónomos. En la actualidad, en el ámbito del proyecto Citystima en Falla, hemos trabajado bastante intensamente en este aspecto porque la legislación no contempla para nada los vehículos autónomos, sobre todo los de niveles superiores, nivel 4 o 5. Para estos vehículos es necesario adaptar distintos procesos, como son los procesos de homologación, la obtención de un permiso de conducción, porque ya no vamos a examinar a una persona sobre su conocimiento de las normas, sino vamos a tener que examinar que el vehículo es capaz de obedecer correctamente las normas de circulación en cada uno de los casos. Y, asimismo, tendremos que adaptar las políticas de seguros. ¿Por qué? Porque los tomadores de seguros ya no serán nunca más personas y sí serán un software que se tiene que acreditar que funciona correctamente. Asimismo, será necesario también analizar y estudiar con mayor precisión cuál es la ética de comportamiento que tiene que adoptar el vehículo a la hora de tomar decisiones. Normalmente tenemos claro cuál va a ser el comportamiento del vehículo cuando las cosas van bien, pero si suponemos que tenemos un problema de frenos que nos impide frenar, el vehículo tendrá que tomar decisiones acerca de qué vidas tiene que preservar. Y todas esas cuestiones se tendrán que trabajar en el marco de la aplicación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones en la conducción. Y, por último, con respecto al mercado, se tiene que avanzar en estudios que permitan determinar cuáles son los aspectos que van a favorecer la aceptación del uso de esta tecnología por parte de los usuarios. Porque si no nos tenemos en cuenta estos aspectos, aunque técnicamente seamos capaces de resolver el problema de la conducción autónoma, no se conseguirá la adopción de la misma en un futuro más o menos cercano. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido de interés. Muchas gracias por su atención.